Ya nos ha costado un poquito más de dinerito No estamos en China al mismo tiempo Cositas que tenéis que tener en cuenta Una cosa rarísima no nos ha pasado nunca Un imprescindible aquí en Hong Kong es una rama filosófica y espiritual china Cualquier realidad es subjetiva, solo depende del punto de vista desde el que se mire Hay que subir unas escaleras por un parking Fue una forma bastante habitual de construir dentro del libro Dines de los Récords Es gratis, ¿qué quieres que te diga? Pero es que ni por esas Vamos a probar alguna cosa Hola a todos Bienvenidos un día más a nuestro canal Nosotros somos Oscar y Silvia de Sevil Viajando Y os damos la bienvenida a Hong Kong Es nuestro primer día en Hong Kong Segundo vídeo para vosotros Ya que en el anterior hicimos una breve introducción Sobre dónde nos estamos alojando Cómo llegamos a Hong Kong Qué significa Hong Kong respecto a todo China Lo tendréis todo abajo en la descripción Y también los distintos enlaces de los que os vayamos hablando Porque os van a resultar bastante útiles Tenerlos ahí en un primer momento Para organizar vuestro viaje Vamos a comenzar a visitar Hong Kong Y en concreto la península de Kowloon Nos estamos alojando en el hotel Dorset Mong Kong Es un hotel de 4 estrellas Está muy bien Aunque ya nos ha costado un poquito más de dinerito Que lo que estábamos pagando en China Como decíamos pese a estar en China No estamos en China al mismo tiempo Y lo primero que tuvimos que hacer Fue cambiar las tarjetas eSIM de Hola Flight Contratar la de Hong Kong Pues la dejamos abajo con un 5% de descuento Y el primer lugar al que nos vamos a dirigir Es el Tinghou Temple O el templo dedicado a la diosa del mar Hemos salido ya del templo Y es muy muy bonito Es muy pequeñito Pero muy bonito La gente está quemando incienso Es gratuita la entrada por cierto Y ahora ya nos vamos a dirigir hacia el metro Lo vamos a coger por primera vez Que nos vamos hacia el este Estamos en el metro Acabamos de salir Y unas cositas que tenéis que tener en cuenta No se puede pagar con Mastercard Por lo que la N26 no nos ha funcionado Hemos tenido que usar Revolut Que es Visa Solo se puede Visa Y si no tenéis que comprar el billete con dinero O con la tarjeta que hay aquí Que se llama Octopus Se puede pagar con la tarjeta física O con Google Pay Si también lo tenéis ahí Y tenéis que escanear la tarjeta o el teléfono Una vez que entráis Y una vez que salís A nosotros no nos han cobrado nada Y hemos dicho Que cosa más rara A ver si es que no lo ha cogido Y luego nos van a pasar un cargo más elevado Hemos preguntado Y nos dicen que puede tardar hasta dos días En aparecer en la cuenta Una cosa rarísima No nos ha pasado nunca Y nos han dicho Que el trayecto que hemos hecho Que han sido seis paradas Cuesta 7,20 dólares de aquí Y una cosa importante Es que necesitaréis Una tarjeta por persona También podéis utilizar Apple Pay Pero como dice Silvia Nosotros somos de Google De Android Y la verdad es que es una gozada Venir a Hong Kong Y que Google funcione Porque venimos de China Que no funciona nada de Google Y estábamos preocupados No hemos tenido problemas También hemos de decirlo Porque HolaFly ya lleva la VPN integrada Y no nos ha fallado en ningún momento Pero tener esta tranquilidad Y que los mapas estén bien Que los metros te los coja bien Etcétera Es de 10 De templo en templo Y tiro porque me toca Y es que además nos está empezando a llover Un imprescindible aquí en Hong Kong Es el templo Won Tai Xin Creo que lo he dicho bien Es un templo taoísta Muy colorido Muy llamativo Así que vamos para allá ¡Suscríbete al canal! Cabe indicar que el taoísmo Es una rama filosófica y espiritual china Basada en la idea del tao Que sería algo así como el camino Podríamos decir que es una idea Basada en que lo que tenga que ser Será Y que cualquier realidad es subjetiva Solo depende del punto de vista Desde el que se mire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La entrada al templo es gratuita Por cierto que no lo hemos comentado Y es súper grande Y muy muy bonito Ahora ya estamos aquí Que vamos a comer Hemos parado en un sitio Que ponía dumplings por todas partes No sabemos muy bien lo que hemos pedido Esta sopa No sabemos lo que es realmente Y hemos tenido que sacar dinero en efectivo Porque aquí no funciona el Alipay chino Sería el Alipay de aquí O la tarjeta Octopus Que comentábamos para el metro Y claro no la tenemos Y para dos días pues no vamos a sacarnos Así que hemos tenido que ir a un cajero Hemos sacado dinero con nuestra tarjeta N26 Que ya sabéis que nosotros la usamos muchísimo en los viajes Y siempre nos ofrece muy buen tipo de cambio Así que tenedlo en cuenta Porque en muchos sitios no nos aceptan la tarjeta No hemos podido pagar con tarjeta simplemente Llegamos al Nanlian Garden Que es un jardín bastante tranquilito Por lo que tenemos entendido Y en el que podemos disfrutar de un entorno verde A la par que ver algunos edificios Con una arquitectura tradicional china Perteneciente a la dinastía Tang Que hagas mucho lejos No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿y ahora dónde está la pista? Hemos preguntado y nada, nos han dicho cómo, sin ningún problema, saben de sobra lo que les estás diciendo. Además, un chico venía y ha dicho, seguidme. Muy bien. El complejo se llama Chui Hung Estate y son viviendas construidas en el año 1960. En concreto, arquitectónicamente hablando, se llaman edificios compuestos, que según el reglamento de construcción de los años 50, 60, fue una forma bastante habitual de construir los edificios. Por eso alrededor vais a ver muchísimos construidos de este modo. El fin último es que fuesen viviendas y que al mismo tiempo sirviesen como talleres y lugares de negocio. Ello permitió que el Hong Kong capitalista, bajo dominio británico, creciese mucho en el ámbito de las exportaciones, incrementase la industria, el sector manufacturero y, por ende, también el empleo. ¡Suscríbete al canal! Después de tropecientas fotos, ya nos vamos. Ya es hora, ya nos están echando, que están dando las luces. Vamos a coger dos metros, tenemos que hacer transbordo para irnos hacia el sur de Kowloon, de la península. Si Los Ángeles tiene su avenida de las estrellas, Hong Kong no se iba a quedar atrás y tiene la suya propia también. Aquí se rinde homenaje a algunas celebridades, podemos destacar Bruce Lee o Jackie Chan, entre otros. Además, aquí llegamos en la noche porque en una media horita, a las ocho, tiene lugar la Symphony of Light. Está metida dentro del libro Guinness de los Records por ser la más grande de todo el mundo. Y es que durante diez minutos, todos estos edificios son un espectáculo de luz y sonido. Menudo viento, Dios mío, se ha puesto a llover aquí, va todo el mundo con el páramoso que se le va cayendo. Madre mía. ¡Uy, excelente! Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!